Casi siempre estoy pensando en ti, me despierto si sabes por qué Y la luna no me dice nada, pero siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo, me pregunto en dónde está Y me acuerdo de nuestras miradas, en la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Y se brindan porque casi siempre estoy pensando en ti Cuando sueño estás soñando tú, cuando canto, canto para ti Cuando todo lo que encuentre es nada, casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo, me pregunto en dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas, en la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Y se pienso porque casi siempre estoy pensando en ti Yo no sé mi amor con quién estás, yo no sé si sola eres feliz Solo sé que cuando estoy con otra, casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo, me pregunto en dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas, en la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Oye, oye, oye que sabor Y es leal, venga 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 a la visita Ya mi corazón llora de dolor y lágrimas Lloro por tu ausencia, extraña tu presencia, no puedo más Vaya tu vacío, está bastante frío porque tú no estás Tu ausencia me demuestra que me hace falta fuerzas para continuar Y si pudiera hoy demostrarte mi cariño en una obra de arte Prefiero que siempre y ahí correr a abrazarte Y si pudiera hoy abrazarte, desearía jamás soltarte Lo único que a mí me queda es solo recordarte Y ya para mí con dos ballos, ballito junior Miami al damas, señor Báilas de chamaco, pero con sabor Y ya mi corazón llora de dolor y lágrimas Lloro por tu ausencia, extraña tu presencia, no puedo más Vaya tu vacío, está bastante frío porque tú no estás Tu ausencia me demuestra que me hace falta fuerzas para continuar Y si pudiera hoy demostrarte mi cariño en una obra de arte Prefiero que siempre y ahí correr a abrazarte Y si pudiera hoy abrazarte, desearía jamás soltarte Lo único que a mí me queda es solo recordarte ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!